Buenos días, vamos a presentar el laboratorio virtual número 2 del sistema endocrino. Los objetivos del laboratorio son comprender la importancia del metabolismo basal y cómo se relaciona con distintas hormonas, relacionar diversas funciones hormonales con el gasto energético y relacionar el efecto de la tiroxina sobre el metabolismo basal en la experimentación. Antes de comenzar, el sistema endocrino es el encargado de coordinar el funcionamiento de diferentes órganos, aparatos y sistemas a través de hormonas, las que son compuestos químicos que se secretan en la circulación desde tipos específicos de células ubicadas dentro de las glándulas endocrinas. Las hormonas se unen selectivamente a receptores localizados dentro o fuera de la superficie de la célula blanca. Receptores intracelulares interactúan con hormonas que regulan los genes. En cambio, los receptores ubicados en la superficie regulan la actividad de enzimas o afectan canales iónicos. En los conceptos trabajados tenemos al metabolismo basal, la cantidad de energía necesaria para mantener las funciones vitales del cuerpo en reposo. Y hormonas tiroideas, las que son secretadas por la tiroides. Estas hormonas, tiroxina D4 y triodotironina D3, aceleran o desaceleran los procesos del metabolismo. Un ejemplo de su función es elevar o bajar temperaturas hormonas. El efecto de las hormonas tiroideas. La hipófisis secreta hormonas estimulantes de la tiroides, TSH, haciendo que la glándula tiroidea se llegue más T3 y T4. Además, el hipotálamo libera tirotropina, TRH, que estimula la TSH produciendo más de esta hormona. Sin embargo, la T3 actuará sobre el hipotálamo para dejar de producir TRH en un mecanismo de retroalimentación negativa. En la actividad número 1, determinando el metabolismo basal, dentro de la plataforma podemos encontrar 3 ratones, uno normal, un ratón tiroidectomizado y un ratón hipofectomizado. 3 inyecciones de TSH, tiroxina y propilturacilo. Una cámara donde podemos pesar los ratones y una jeringa con ML de oxígeno. Para el procedimiento de esta actividad, en el paso número 1, seleccionamos el ratón que deseamos estudiar y lo ponemos en la cámara. Posteriormente, damos clic al botón de pesar. En el paso número 2, cerramos la llave para evitar la entrada de aire y colocamos el temporizador en un minuto y iniciamos el experimento. Para el paso número 3, observamos cómo cambia el nivel de agua por la presión. En el paso número 4, inyectemos oxígeno hasta que se iguale el nivel de fluido en ambos tubos. En el paso número 5, debemos calcular la cantidad de oxígeno consumida en una hora. Para esto, utilizamos la fórmula que se encuentra en la pantalla, que es la cantidad de oxígeno en MLs consumidos por un minuto multiplicado por 60. Para el paso número 6 y último, debemos calcular el metabolismo basal. Para esto, se utiliza el dato calculado con anterioridad y lo dividimos en el peso de la rata. Estos mismos pasos se realizan para el estudio de las tres ratas. Dentro de los resultados obtenidos en la actividad, tenemos primero que nada el peso de la rata, que en este caso la rata normal sería en 249 gramos aproximadamente. Los ML de oxígeno que utiliza en un minuto, que en este caso serían 7,1 ML. Los que son llevados después ahora, que en este caso son 426 ML de oxígeno por hora. Y finalmente su metabolismo basal, que serían 1,710 ML de oxígeno por kilogramos por hora. Luego, es la rata tiredectomizada, con un peso de 245 gramos. Su metabolismo basal es de 1,540,3 ML de oxígeno por kilogramos por hora. Y la rata hipofisectomizada, con un peso de 245 gramos. Y un metabolismo basal de 1,542,85 ML de oxígeno por kilogramos por hora. Luego, en la actividad 2, se realizará el mismo procedimiento que la actividad 1, cambiando el hecho de que se inyectará a cada rata con la hormona tiroxina, cambiando así los datos experimentales. Entonces, para poder realizar la actividad número 2, primero se debe inyectar a la rata con tiroxina, y luego esta se coloca dentro de la cámara, donde en su interior posee una balanza. Al pulsar el botón Wait, nos entrega el peso de esta, el cual se debe registrar, y se cierra la llave que está encima de la cámara, para que no ingrese aire del exterior, y así asegurarnos que la rata solo respire el aire que se encuentra dentro del sistema. Posteriormente, se debe observar que en el indicador que está junto al conector en forma de T, se lea cámara y manómetro conectados. Luego, se coloca un minuto en el temporizador y se pulsa Start. Una vez transcurrido el tiempo, se pulsa sobre el tirador hasta que indique manómetro y jeringuilla conectados. Y a su vez, se pulsa sobre la llave para abrirla. Por último, se pulsa sobre el botón Más, aumentando los ML de oxígeno, hasta que el nivel del fluido se iguale en los dos brazos del tubo N. Este proceso se debe repetir para la rata normal, la rata tiroidectomizada e hipofisectomizada. Como se puede observar en la tabla, se registraron los datos entregados por el software, como el peso, los ML de oxígeno en un minuto, los ML de oxígeno en una hora, y por último, con estos datos se calculó el metabolismo basal que dio 1824,73 ML de oxígeno por kilogramos por hora para la rata normal inyectada con tiroxina. Al igual que en la rata normal, se obtuvieron los datos entregados por el software y se calculó el metabolismo basal que dio 1741,62 ML de oxígeno por kilogramos por hora para la rata tiroidectomizada inyectada con tiroxina. Para la rata hipofisectomizada se calculó el metabolismo basal que dio 1732,41 ML de oxígeno por kilogramos por hora. Aquí se visualizan los datos obtenidos en la actividad 1 y 2. Por lo tanto, se puede concluir que la rata normal tiene un metabolismo dentro del rango, en cambio, las otras dos ratas tienen metabolismo inferior en la rata normal y similar entre ellas. Esto se debe a que se le extrajo la glándula tiroide e hipofisis cuando al no tener estas glándulas que secretan hormonas de 3, T4 y TCH que reúnen el metabolismo basal, esta disminuye. Por último, se puede concluir en el práctico que al momento de inyectar tiroxina en las ratas, la rata normal aumenta su metabolismo basal ya que se le está agregando artificialmente hormona T4 y como ya produce suficiente hormona T4, el metabolismo del aminal provoca que la rata tenga hiperteroidismo. En cambio, las otras dos ratas al no tener las glándulas tiroides e hipofisis aumenta su metabolismo basal. Muchas gracias.